Hola, mi nombre es Raisa Erlenbos, soy Miss Panamamun 2014 y estoy aquí para que el día de hoy nos conozcamos un poco mejor. Mi vida fue la infancia común de cualquier niña de la ciudad de Panamá. Estuve en unas cuantas escuelas diferentes en la ciudad cambiando entre el sistema americano y panameño porque mi padre es americano y mi madre es aquí de Guararé. Y bueno, hacía muchas actividades, me gustaba mucho ir a la piscina, correr, jugar, jugar en la lluvia. Soy de la zona oriundamente, entonces siempre he estado muy afín en todo lo que es andar en el canal, jugando. Cada vez que viene mi familia vamos por allá, vamos al Summit, vamos por aquí, vamos por allá. Me gusta hacer de todo un poco. Deportivamente me gusta, practico ahorita mismo el atletismo, me gusta la natación, he hecho boxeo, pole fitness. Antes, en mi infancia también hice acrobacias y gimnasia rítmica en la sede de Albrook, del gimnasio, que no estoy segura si estoy así ahí. Tomé algunos que otros cursos de música, pero no soy muy afín por esos lados. Y en la actualidad, bueno, me dedico a lo que es la obra filantrópica de intervención buen pastor, aparte de mis demás labores de Miss Panamá. Bueno, yo estudio traducción simultánea de inglés y español, que casualmente es lo mismo que estudia la misma Universo Yomaxi. Yo lo empecé a estudiar con el fin de poder traducir algún día en la ONU o algún de estos tipos de entidades, porque realmente lo que yo empecé a estudiar fue antropología en Estados Unidos. Pero si se ha ido a esta crisis económica y tenía una beca, me la retiraron, esa carrera es bastante costosa. Volvió a Panamá y en el momento no tenían esa posibilidad de carrera, pero ya en el Smithsonian la tienen, así que ya cuando entré a mi corona planeo retomar esa carrera y terminarla de traducción simultánea. Bueno, musicalmente soy bien abierta, no tengo así como, digamos, un favorito o algún tipo de ritmo. Puedo decir que no soy muy afín con la salsa y el merengue, no me salió tanto ese gel latino lastimosamente, pero ahí uno practica y le va. Pero me gusta bastante la música como estilo jazz, estilo clásica, como para la música caribeña así como lo que es roots y estos sonidos de tambores y así me gusta bastante. No fue ni difícil ni fácil, fue como todos los retos que hay en la vida, la verdad, porque yo era el tipo de persona que tenía una actitud más, digamos, natural, más desentendida, no era mucho de estar en estos salones de belleza, combinando la cartera con los zapatos y el vestido. Entonces no fue un reto de dificultad, sino un crecimiento y evolución como mujer y pasar esa etapa de como adolescencia a ya lo que es ser una mujer joven y comprender más que nada que estoy en una posición que puedo tener una voz por las personas que a veces no saben cómo quieren expresar lo que sienten. Y ahora, me dices que tu mamá era de Guarare, o sea, que tuviste que haber pasado un... Claro, varios veranos estuve allá con mis... Mis abuelos viven allá, bastante de mi familia está allá. Después de haber ganado el siguiente fin de semana fui para Guarare porque durante el trajín del concurso era muy difícil poder hacer cualquier actividad familiar, ya que todos los sábados tenemos prácticas algunos domingos, aparte de lunes a viernes había sesión de fotos, actividad, grabación. Entonces es lindo ir a Guarare, me encanta ir a visitar a mis abuelos, cada vez que puedo voy. Desde el momento en que yo fui al casting de Miss Panama tenía claro que mi interés estaba por la corona de Miss Mundo y no las demás, porque el labor de una Miss Mundo es social y para mí es muy importante resaltar ese valor en nuestra sociedad, más hoy en día que siento que es algo que se ha perdido, más en nuestra cultura porque nos hemos acostumbrado mucho a este estilo capitalista de crecimiento y competencia y hemos olvidado que siempre hay que dar una mano de apoyo a los que los necesitan. Yo soy de la creencia que se es tan fuerte como el eslabón más débil y si queremos evitar los problemas globales que hemos visto en otras partes del mundo tenemos que enfocarnos en este lado de aspecto social y trabajo para poderle dar herramientas a nuestros hermanos de distintas clases sociales para que todos como nación nos podamos elevar. Y es así como yo decidí crear esta noción de la intervención buen pastor. Como Miss Mundo yo compito en una de mis 10 categorías en lo que es Beauty Without Purpose o Belleza con Propósito, que es una labor filantrópica. A mí cuando yo fui a este hogar, el hogar buen pastor, las mojitas muy humildemente me pidieron una pintadita en una estufa, pero yo al llegar al lugar y ver las circunstancias, ver la cantidad de niños, las necesidades, pensé que en verdad con los recursos de nuestro país, mi posición y la buena voluntad de la gente yo podría llegar a hacer esta intervención. Y la verdad estoy haciendo una apuesta por la fe humana de nosotros como panameños y estoy creyendo que vamos a hacer una gran labor para que no solamente yo como Miss Mundo Actual, sino las por venir, puedan seguir ejerciendo esta labor que es realmente el trabajo de una Miss Mundo. ¿Qué etapa del proyecto lleva en este mundo? Bueno, el lunes pasado 23 de junio hicimos el lanzamiento oficial del proyecto para el público para que puedan darnos su apoyo, colaboración, shares, todo esto en la era social, de las redes. Porque pienso que la mejor manera de que las personas puedan comprender que es la Miss Banama Mundo, que es hacer una labor social, es involucrándose, conociendo y entrando en nuestras redes sociales, en la página web, donando. Ya tenemos una donación, que estoy feliz por eso, pensaba que iba a demorar un poco más, pero sé que ya como que se activó ese efecto dominó y solamente es como que poder explicar cómo lograr que ese dólar que tal vez piensas que no va a ser algo, sí va a ser algo y va a cambiar la vida de personas que realmente lo necesitan. Pero tenemos una página a través de un programa especial creado internacionalmente para apoyar fundaciones en diferentes partes del mundo, que a través de donaciones de web, o sea, si tienes tarjeta clave o tarjeta de crédito, tú solo ingresas, cliqueas donde dice donar aquí, pones tus datos y se hace una transferencia del monto que tú quieras, puede ser desde un barbó. Sí, en verdad me ha tocado mucho que las personas piensan que soy de alta alcurnia o que tengo dinero, o sea, he oído por ahí que han dicho que recumplé mi corona y la verdad es que soy una chica normal de la ciudad, trabajadora, me gradué, empecé a trabajar, he tenido la suerte de poder viajar un poco y conocer cómo son otras áreas del mundo, ver cuáles son nuestras ventajas y defectos como sociedad y es por eso que me he enfocado tanto en lo que es esta labor social y tener que tal vez encontrar la labor de enseñar a las personas cuánto más tú puedes ganar al dar a alguien. En mi niñez o mi adolescencia yo siempre le decía a mi mamá que yo quería irme a África a trabajar con la gente, que esto y lo otro, y ella se preocupaba y me decía que cómo era posible que tenía que concentrarme en tener una carrera y un título y ganar dinero y trabajar para estar bien como se preocupa cualquier padre, pero yo me he sentido tan bendecida con la ayuda que Dios me ha dado que siento que me toca dar de todo eso bueno porque comprendo en verdad más allá de lo que se pueda creer la situación de estas niñas o de otras personas en el mundo y sé que cuando uno está en esa etapa de la niñez y la inocencia se pierde, es muy importante que tener una luz, un norte que te haga creer que sí es posible que llegues a cumplir cualquier sueño que tengas, ya sea ser miss, astronauta, cirujano, sino que tú tienes que creer en ti y es difícil cuando ves que todo el mundo te da la espalda y más desde las niñas, entonces por eso es que estoy tratando de hacer esta labor para poder devolver la ilusión a estas niñas que realmente lo necesitan. Bueno, pueden esperar mi mejor esfuerzo, por eso es que desde antes inclusive haber sabido si iba a ganar o no la corona, ya estaba trajinando el plan de la intervención, ocupándome en estudiar cuáles son las categorías de la competencia, si tenía la posibilidad de ganar, entonces estar un poco más preparada. Van a haber algunas sorpresas que todavía no les puedo develar en cuanto al show allá en Londres, pero pueden esperar un gran espectáculo y mi mejor esfuerzo de todo corazón.